Con este video espero esclarecer un poco las dudas e inquietudes que han tenido algunos de mis suscriptores usando listones de aproximadamente 40 milímetros por 22 milímetros. La silla mide de profundidad 41 centímetros y como pueden apreciar en las imágenes estoy mostrando todas las dimensiones que corresponden a las perforaciones donde van los tornillos, las dimensiones de cada componente o de cada elemento, en este caso de las patas cortas, las patas más largas o los apoyos laterales, 44 centímetros para el espaldar, 38 centímetros para la profundidad. La mesa plegable fue construida en madera de pino y contra enchapado para la parte de la silla. Aquí pueden apreciar el sistema de anclaje que está simplemente conformado por un gancho que trabaja a compresión y a tracción. Pueden apreciar el listado de piezas. No hay una limitación en cuanto al tipo de tornillo a utilizar, en este caso son tornillos de 2 pulgadas de largo, 4 milímetros de ancho aproximadamente, en este caso de cabeza plana, pudieran ser hexagonales. También van a requerir una mecha o broca de 4 milímetros para la perforación y una de 22 milímetros para hacer el avellanado que va a permitir esconder las arandelas o washer como se conoce en otros países, que permiten o reducen la fricción y favorecen el plegado de la silla. Quiero hacer un paréntesis para agradecer de manera sincera y especial a los amigos de México, Perú, Colombia y Argentina, los cuales de una u otra manera han tenido un feedback importante para el mejoramiento de los futuros videos mediante sus consultas e inquietudes. Muchísimas gracias, muy en especial un fuerte saludo al profesor Roberto Rumiche de Perú y al señor Dalmiro Maza de Colombia, el cual tuvo la cortesía de enviarme a través de un video el resultado de la silla plegable. A ustedes muchas gracias.